Ahí está, grabando en La Habana Vieja en Cuba Con Luis Rodríguez Luis Rodríguez Aquí desde el malecón de La Habana Y Juan Antonio Espinosa que ya se va a dejar aquí Sí, esto es un dúo que no habíamos cantado nunca pero Creo que va a salir bien por un recuerdo de México Y de Cuba Para ustedes Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Desde el malecón Y tú tan alto y tan alto Mirando mi desconsuelo Sabiendo que soy un hombre Que estoy muy lejos del cielo Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Árbol de la esperanza 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 O dime si no lo aguanto, porque estos ojitos míos se van a morir de llanto. Hoy las nubes me caen muy loco, hoy las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno. Ni tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero. Pero esos ojitos tuyos me habrán de decir te quiero. Hoy las nubes me traen muy loco, hoy las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Árbol de la esperanza, que solo vive en el campo. O dime si no lo olvido, o dime si no lo aguanto. Yo al fin, al cabo, mis aguas se van a llenar de llanto. Hoy las nubes me traen muy loco, hoy las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. ¿Desde dónde, dónde estamos? Desde aquí, desde La Habana Vieja, con mi amigo. ¿El malecón? Aquí en el malecón, aquí frente al morro. Aquí frente al morro. Aquí el cañonazo de las nueve. Aquí, el cañonazo de las nueve, aquí con mi amigo, cantando puras rancheras. Eso sí.